Por Dios, bienvenidos hijos a mi templo de sanación. Siempre rodeado de esta naturaleza hermosa que nos acongó. Esa pachamama que nos da esas especies vivas. ¡Mosquitos huevos! Que esta es la hora maldita de los mosquitos, esta hora sale. Y siempre con los elementos naturales de sanación. Con todos los juguetes de sanación. Como Dante, el guagua de pan. Ojalá que Dante en el futuro no diga, Dante Ecuador, Dante. Por Dios, junto a las cenizas de la mamalucha. Las caras, caras, curiquín. Vamos a esperar esas almas que necesitan, por Dios. Esa ayuda. Ve, ahí viene uno. Chismán. ¿Cómo estás, hijo mío? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué le pasa? Dame permiso. Bueno, apurado. Pero ahí viene otro. Chismán, Chismán. Necesito que me ayude con algo. Esta es mi tierra linda. El Ecuador tiene de todo. Ríos, montañas, váyase, señor. Y mire estas cosas que tiene. Necesito que me ayude con la hora porque no tienes ni reloj. ¿Por qué? Por Dios, ¿pero qué pasó? Ahí viene. ¿Qué le pasa? Ay, por favor, necesito que me ayude, pero con urgencia. Lo que usted quiera, hija mía. Sí, mire. ¿Qué? Tiene cambio, dos de diez. Es que no me dan suelto. Yo no tengo cambio. Ah, no sirve para nada. Por Dios, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente? La gente está llena para allá. Pero, a ver, ¿qué pasa? Vamos a pegarle un ojito. Gracias por venir a atenderte. Yo llegué primero. Anda como Juan da la gitana. Anda como Juan da la gitana. Anda como Juan da la gitana. Gitana, gitana, gitana. Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. Siento mala vibra. Por Dios, a ver, por... No será por mí, ¿verdad? No, es por un carro que pasa y se mueve todo. Y la briba, la briba, la briba, la briba, la briba. A ver, a ver, a ver. No sé por qué, pero yo pienso que usted se está viniendo aquí como a cruzetear en mi trabajo. ¿Perdón? A ver, a ver. Esto aquí es una zona libre. ¿Por qué? Aparte que yo soy pueblo y me instalo donde quiero. Yo soy pueblo y me instalo donde quiero. Yo soy pueblo y me instalo donde quiero. Yo soy pueblo. Ah, entonces usted se lleva toda esa clientela. Pero la clientela no sabe que yo no cobro por sanar. Oye, no lo he dicho antes. Pero el pueblo no sabe que yo adivino el futuro. No, 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 no. A ver, ¿qué va a pasar? El pueblo no sabe que yo puedo mejorarles el futuro. Por eso no quiero un futuro. Pero el pueblo no sabe que yo le puedo decir dónde está tu careja. ¡Ay, yo quiero saber dónde está tu salida! El pueblo no sabe que yo, por medio de los espíritus, sé dónde también están las paredes. Pero el pueblo no sabe que yo les puedo decir el número de la lotería. Yo también quiero, ahí sí me ganó, yo también quiero saber. ¡Oh Dios, no, eso no es así! Pues, ya vas a ver. Yo no voy a permitir que me quites el kiosk. ¡Pícale, pícale, pícale, pícale! ¡No me hagas, no me hagas! ¡No me hagas! ¡Manzanilla! ¡Porfilla, manzanilla! Voy a invocar a los espíritus y voy a hacer la danza. ¡La danza del sapo! ¿Sapo? ¿De los sapos? ¡La danza del sapo! ¡Baila, baila, baila! Hay que hacerlo bailando. Hijo de un sapito, Hijo de un sapito para mí, los sapitos hacen... Bueno, cuando hay momentos que se llenan de aire, lesionan así, pero los sapitos hacen... Hijo de un sapito para mí, los sapitos hacen... Hijo de un sapito para mí, los sapitos hacen... Dígalo. Ya, oiga, ¿usted? ¿Yo? ¿Usted no trabaja por aquí? Este pan, este sector... ¿Qué? ¿Qué? El sector de mi pan, entonces usted está invadiendo aquí. ¡Autoridad! ¡Autoridad, mire! ¡Ella es la que no! ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿me puede dar el permiso? ¿Le puedo dar el permiso? Pásico, mamá. A ver, no sé, chico. Ana, ¿cómo anda la gitana? 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 A ver, permiso. Permiso. ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, 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 no! Permiso que vamos a reciclarlo a mi nombre. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí te se va el deporte! Gracias. Se da cuenta. El sapo es sapo. Estoy chapeando yo aquí. El sapo es sapo. ¿Sabes lo bueno de los gitanos? ¿Qué es lo bueno de los gitanos? ¡Que no somos rencorosos! ¡Ay, qué bueno! Me alegra saber eso. Y soy amable Ah Sí Te voy a hacer un favor A mí un favor, pero... Te voy a adivinar el futuro Ah, ¿me vas a adivinar el futuro? Sí Está bien Y yo ahora soy recíproco Yo te extiendo mi mano Y te doy el cabezón ¿Qué porque soy gitana crees que soy fácil? ¡No! ¡No! Me refiero al cabezón de la sabiduría esa Bueno Ah, no necesitas el cabezón ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Me asustas, ¿no? No me hagas, no ¿Qué dices? Si no ves, amplíalo como en las tablets Espérate Ay, por Dios Veo verde ¿Verde? Verde ¿Qué será? ¿Acaso me casaré con una muchacha? Y me dirán Ahí va el viejo verde No, eso dice que ya pasó Pero dice que aquí pasa No sé Voy a recibir dólares, verdes, dólares No, 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 no No, 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 no ¿Cuál es el otro verde que voy a recibir, por Dios? Por Dios Ese ha sido Ese ha sido El futuro verde El ojo verde Ay, velenme Y Y I Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!